¡Hey! ¡Hey! ¡Con todo! ¡Suscríbete al canal y activa las notificaciones! Y he tratado de decirte tantas cosas, que no nos llegan aquí y no se quedan en veras Una mierda de un beso sale en este hueco, y entonces si es porque es porque no es un palo explica los libros, un momento que me dice que si piensas en mi te loco, que a mi llevaría una mal sexo, te moriría, si no aguantaría, si es tu celita mía que me cae, agua fría bien fría, te moriría, si es tu celita mía que me cae, que tu agua me mata lentamente Vaya que llegó la salsa, ve la mano pa' arriba que, y que, y que, oye Mavi, yo la corro, que dice Mira, Marieta, ay Dios, que ya no me quería, que ya me di un día, que ya no me quería Vaya que llegó, que ya no me quería, si es tu celita mía que me cae, agua fría bien fría, que ya no me quería, si es tu celita mía que me cae, agua fría bien fría Vaya que me está matando, que ya no me quería, sabe que me está matando, no, 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 no Vaya que llegó, que ya no me quería, que ya no me quería, que ya no me quería, no, 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 Despierta que estamos en Lima Despierta que estamos en Lima Despierta que estamos en Lima Despierta, ya no me llores más, despierta mamá, despierta que me moriría, no me rechace la vida mía que me cae. Diría con las fuerzas, por favor, me necesito siempre cuidar, no me acordes, es que sí, al ser de mí mismo, al ser de mí mismo, todos los barrabás, en la secundaria que traseo no parar, no me gustó por la vida, mami, que va a ser un ser, 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 un ser. Que me lorate a los juicios en laerme, me necesito siempre cuidar, no me necesito siempre cuidar, no me necesito always me cesare mi deljo y esa seis que lejos a llevaría nada para decir que su moriría, no me portaría, no me necesito siempre que miז me cae, mon Еza me siga, me ayudaría que su madre se le va a llevaría, no me necesito siempre cuidar, me Nina Mejoriría, y bueno si se le da vida une 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 une, un ser, 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 un ser. Ok, Sandro, nos sentimos como si estuviéramos en familia, hoy también están nuestros familiares, están nuestras queridas esposas.